Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión les traigo un video muy útil. Comprobaremos si nuestro Windows 10 es original o craqueado. Veremos dos formas de saberlo o averiguarlo. Si no les funciona una, obviamente prueben con la otra. Bueno, antes de empezar, a pedido de ellos, quiero mandarles saludos a Maneta958 y a Miguel IT. Y recomendarles a ustedes que visiten sus canales y si les gusta el contenido que suben, se suscriban. Ok, no hace falta que den muchas explicaciones en esto ya que es algo simple. El saber si tenemos Windows 10 original o no. Pero eso sí, si no es original, ustedes ya sabrán qué hacer. Me refiero a que si alguien los engañó y les vendió algo trucho, deben reclamarles. No se queden callados. Ok, la primera forma de saber si nuestro Windows 10 es original es la siguiente. Presten atención. Nos vamos al buscador. Aquí. Hacemos clic. Y escribimos CMD. Vamos a entrar al símbolo del sistema. Podemos directamente dar clic. O clic con el botón derecho del mouse. Ejecutar como administrador. En mi caso, solo voy a dar clic. Se nos abrirá la ventana del símbolo del sistema. Ahora lo único que tenemos que hacer es escribir. Aquí al lado, fíjense. Escribimos SLMGR, espacio, con la barra espaciadora, obviamente, guión medio, XPR. Yo, de todos modos, esto se los dejaré en la descripción del video para que ustedes directamente lo copien y lo peguen. La segunda forma de saberlo es más fácil. Así que, por favor, sigan viendo el video. Y denme una manito, por favor. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. No se van a arrepentir. Se los garantizo. Ok. Una vez tengamos todo esto aquí, presionamos Enter. Esperamos un ratito. Ahí está. Mi Windows 10 es original. Permanente. Bueno, la otra forma de saberlo es la siguiente. Presten atención. Presionamos la combinación de teclas Windows más R. O sea, la tecla Windows y sin soltar la tecla R. Y aquí escribimos. Esto también se los dejaré en la descripción del video. Slmgr.bbs B corta, B larga, B chica, B grande, como le digan en su país. Espacio, barra, XPR. Clic en Aceptar o Enter. El equipo está activado de forma permanente. Si a ustedes les aparece aquí un mensaje con una fecha de caducidad o expiración, es porque su licencia de Windows 10 no es original. Ok, no olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.